a veces sobre heridas, mira aquí tenemos, porque a él le importa mucho, aquí tenemos un problema y a través de esos momentos el señor también da la ayuda para ir, no solo para conocer sino también para ir curando esas heridas pero precisamente en momentos en los que uno no está centrado en la herida o quiero saber cuáles son mis heridas, ansia, ansia viva y estrujanda ya el señor entonces el señor tiene que pedir a otros, por favor, por favor, preparadme una barca que me van a aplastar más adelante dice que no le dejaban ni comer, o sea, no les importaba un pepino, perdón, el señor, no les importa Jesús si te caes al agua, pues peor para ti, si no puedes comer, pues te fastidias, dame, dame, pobrecitos bueno, que yo también soy así a veces, o sea, que digo, que todos tenemos esa tentación pero es importante tenerlo en mente para no caer en ella porque también es verdad, creo yo, que el tema de las adicciones y el tema de las heridas puede acabar centrándonos mucho en nosotros mismos entonces hay yo que tengo este problema, yo que soy tan malo, yo que tengo esta carencia yo que no sé qué, y ese no es el centro no es el centro de tu vida ni el centro de nada más, ese no es el centro de nada entonces, bueno, que me parece, me parece interesante enfocar bien este tema creo que hay que tratarlo sin que nos deforme la mirada y la conducta es importante hablar de las heridas, es importante hablar de sanar las heridas y al mismo tiempo no es lo más importante